Muy buenos días a todos, soy Eduardo Moreno Rodríguez, un campesino, nacido en Zabacá, vivo en el parque de Rolabandal, venta quemada hoy acá, en la ciudad de Uribe Aceto, está haciendo este parque. Mi mamá y mi mamá también hace unos 80 años, más o menos, también fueron desplazados en su sitio de Viena, de donde tenía mi mamá la vida, porque quiere decir que es una repetición de los hechos que han ocurrido antes y posiblemente mucho antes de la independencia colombiana. En el campo, realmente, ¿qué hago yo? Tengo dos vacas, unos cuatro animales de horno, me levanto todos los días, le cojo las tetas a Lulú, digamos a 61, que venga ahí, venga a desecuar las tetas y viene. Y todas las mañanas hago este oficio, pues en las tardes generalmente, porque la Lulú da un poquito más de leche, pero desgraciadamente la leche que da esa vaca no alcanza casi ni para comprarla en la sala, hasta hace poquito la terminé de pagar, porque la cosa calafiada no alcanza a producir absolutamente nada. El campo se ha venido deteriorando sistemáticamente. Mi papá vendía un toro bien vendido en un millón de pesos hace por lo menos unos 60 años. Hoy ese mismo toro se vende en el mismo millón de pesos. Se le compraba la sala a las vacas y se compraba la sala a 5 mil pesos bulto. Hoy vale 96 mil pesos el bulto. El par de botas valía 3 mil pesos cuando salieron, porque antes nos tocó con la pata al suelo, con cotizas. Hoy el par de botas, bueno, no baja menos de 600. Si botas malucas duran ocho días, vale 45 mil pesos. Se las pone uno y se partió la suela. Entonces, hay que seguir comprando. O sea, es el producto de hacerle plata a las fábricas. Naturalmente, de eso no me queda sino unos, dígame, de la leche que me da las vacas aproximadamente unos 15 litros diarios, lo que hay que dejar para darle la sala a ella y, en fin, me quedan unos 2 mil pesos diarios. Eso es con lo que vive Eduardo Moreno. Y no solamente Eduardo Moreno, los campesinos colombianos, los 15 millones de campesinos, estamos en las mismas. Hace unos... Cuando estaba mi papá y mi mamá, pues, hoy se compraba mercado porque todavía producía la tierra y lo que producíamos valía. Hasta antes de subirse el señor Gaviria a la partida económica, yo me casé hace unos 22 años. Íbamos al pueblo todos los días, comprar, no todos los días que ven, a cada ocho días, el domingo a Zamacabo, en Taquemada, a Tunja, el viernes, hacíamos un mercadito. Y de paso llevamos una botella de vino, un toquete de galletas. Entonces, a partir de la apertura económica, dejamos de comprar el vino, dejamos de comprar las galletas, nos limitamos al mercado. Y últimamente, ya prácticamente desde el 2000 para acá, yo voy a la plaza de mercado cada mes, cada mes y medio. Hemos dejado de hacer mercado. Y no solamente yo, los demás campesinos en las mismas. Solamente pues que ustedes me dieron la oportunidad de hablar aquí. Pero si ustedes le preguntan, van al páramo el Rabanal, van al páramo del Duete, al páramo de Cipuncí, al páramo de Belmira, todos los habitantes, los campesinos, estamos en la misma situación. No alcanza para al menos el mínimo vital. ¿Qué gana el Ministerio de la Salud diciendo que la educación balanceada para los niños, cómo se le compra unas naranjas, cómo se le compra algo al niño que necesite? No se puede. No hay de dónde. Entonces el campo está totalmente arruinado. No produce absolutamente nada. Es decir, lo que uno produce no le da para vivir. La situación es muy grave y más grave pues de lo que pensamos. Porque yo, últimamente como el campo no produce, me he dedicado a conocer el proceso ambiental que se lleva en Colombia. He estado en congresos mundiales de páramos, en congresos nacionales de páramos, en congresos internacionales, en foros, en todo lo que ustedes quieran, por lo menos unas 3.000 participaciones en talleres, en todo eso. He aprendido a conocer. Y el Ministerio del Medio Ambiente dice que el páramero es el que está destruyendo el páramo porque echamos vacas, porque sembramos papa. No es así solamente. Como la política en Colombia o las leyes en Colombia era de que había que destruir, había que elaborar el terreno para que me lo escriturara. Entonces es una política que ha venido de que para poderme escriturar a mí la tierra se necesita destruirla. El monumento al hacha, el monumento que está aquí en Antioquia, en Santa Rosa de Viterbo, en Santa Rosa de Cabal. Entonces es una política nacional que está en la mente y que no se ha cambiado. ¿Y no la ha cambiado quién? La educación. ¿Cómo me piden a mí como paramero que respete un frailejón, una mata de paja calamagroskis? Cuando no conozco, ¿no sirve para qué sirve? Yo no me puedo enamorar de ti. No te conozco. No sé quién eres. Espero que me enamore y aguarde tan dicho que te conozcan. Entonces, igualmente, ¿cómo se puede juzgar a un campesino porque acaba con el medio ambiente? ¿Quién nos enseñó a cuidarlo? Nadie. No se puede. Yo le he criticado a muchos que lo que sacó el profesor Guillermo una vez en su programa. Un campesino irresponsable que tumbó el ponte y lo quemó. ¿Iresponsable de qué? Si en su mente no cabe eso. No lo enseñaron a que había que responder y a que había que cuidar eso. Entonces, una de las cosas que yo pretendo, si es que aún nos queda vida, es que se cambie el modelo educativo en Colombia. Hemos tenido tres intentos de tres modelos distintos educativos. ¿Y cuál es el resultado? Violencia, corrupción y antivalores como las del señor, los anteriores gobernantes de Colombia. No tienen valores, acabaron por la patria, vendieron todo. Los páramos hoy ya no son nuestros. El 85% de la tierra agrícola de Colombia ya lo concesionaron. Yo estuve en el Congreso Nacional de la Papa y allí nos dicen, es que el campesino cobra, el obrero colombiano cobra. Sí, estábamos cobrando 30 mil pesos, 90 mil pesos. Con eso tampoco se vive. Pero bueno, que van a traer obreros chinos, que ellos apenas trabajan por la comida. Los chinos dicen que van a sembrar en los páramos, que van a volver planos los páramos, no se quieran hacer. Los canadienses dijeron que van a arrasar la selva, que porque tienen que producir comida para los próximos años, para 9 mil millones de personas. Y escogieron a Colombia, porque es el único paraíso que les queda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a acabar con los 15 millones de campesinos colombianos. Nos van a matar en este momento de hambre, porque están violando el artículo 25 de los derechos humanos. No solamente a plomo se mata una persona o con un arma cortocuzante. De hambre. El artículo 25 de los derechos humanos dice eso. Poco a poco nos están matando de hambre. Entonces, es una de las primeras cosas que yo les pido a ustedes aquí. Colaborenme, hagamos un movimiento y demandemos al Estado por tracción a la patria. Creo que es una de las cosas unidas al paro nacional que promueve César. ¿Qué tenemos que hacer? Porque no podemos dejarnos desaparecer. Tenemos que salir de hacer una nueva revolución en Colombia. Antes Bolívar nos libertó de uno solo, el rey de España. Ahorita tenemos que libertarnos de don Carlos Elín, el dueño de Claro, del señor Sarmiento Angulo, de todos. Los cinco magnates, los 250 super ricos y los 2.500 familias dueñas de Colombia. ¿Vamos nosotros a dejarnos acabar por esas personas? Yo creo que no. Y no solamente el campesino. Con eso van los empleados. Los empleados de las empresas ganándose un mínimo que yo no sé cómo les alcanza para pagar con un mínimo. Arriendo, agua, luz, teléfono, pasaje, ropa. Y las empresas están acabando con la industria. Están acabando totalmente con todo. Entonces, ya nos tocó retomar las palabras y a los hombres y a las mujeres de acá que multipliquen esto. Multipliquen la frase del señor García Márquez. Una frase muy bonita que dice que los hombres fallamos, que ahora les toca a las mujeres asumir el liderazgo. Yo diría que nos toque entre todos. Acordémonos de Policarpa a la barrieta. En una reunión en en Divaná, de que ya concesionaron toda una cordillera para explotar a cielo abierto, les decía yo, tomemos las palabras de Policarpa a la barrieta, poner la vida, si estoy dispuesto a dar mi vida, yo la daré. Y ella dijo, estoy dispuesto a dar esta vida y mil muertes más podría sufrir si fuera necesario. Por último, acordémonos de otra persona, tal vez la inteligencia de la humedad para tanto. Pero, rememoro las palabras de don José A. B. Gómez, si dejamos perder esta ocasión única y feliz, si dejamos pasar estos momentos de efervescencia y calor, ven los gritos, las cadenas y los carabozos que os esperan. Llevemos eso al corazón, multipliquemos por Dios y salvemos a Colombia. Muchas gracias. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó. El diablito engarrotado dijo que voy a saber. A lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui no.